En la cancha de la vida, donde se juega cada día, tuviste siempre lo mejor. Nos llenaste de alegrías con tu deseo por ganar y la meta alcanzar. Y la victoria se viene de Nigres, de Nigres, de Nigres, tiro, gol. ¡Gol! La playa que nos has dejado, ten por seguro que tú has triunfado. Un nuevo juego para ti, comienza ya. Un segundo que pase, dano de Nigres, empezamos, gol. No te has cañado mi lugar, ahora en el cielo no hay lugar. Te vamos a extrañar, cada jugada vive tu recuerdo. En todas las canchas que hay en el cielo, tú estás listo para notar. Te vamos a extrañar, con la huella que nos has dejado. Ten por seguro que tú has triunfado. Un nuevo juego para ti, comienza ya. En la cancha de la vida, tu nombre escrito queda ya. Estoy segura que va a ser un ángel en el cielo, él, y va a estar con nosotros siempre.